Detenga la Suburban Dorada, repito, detenga la Suburban Dorada Una Suburban Dorada, con los cristales ahumados Venía de Zacatecas, iban para el otro lado La manejaba Arturo y Raúl, su primo hermano Venían cargados de droga, con destino acolorado Pero llegarían al paso, a levantar un encargo No sabían lo que el destino, les tenía preparado Se sentían bien amparados, en la Suburban Dorada Traía el motor alterado, y estaba toda blindada Arturo dice orgulloso, ni el demonio nos alcanza Antes de entrar a Coahuila, había un retén federal Un judicial les pregunta, señores, ¿de dónde son? De Zacatecas contestan, pero vamos a Torreón El judicial muy despacio, les dice por la ventana Alguien ya les puso el dedo, y sé que traen hierba mala Móchense con una feria, y se van como si nada De cuanto me habla que paso, no traemos mucho dinero Todavía no colectamos, pero le ofrezco algo bueno También traigo de la blanca, le doy algo, y ahí nos vemos A mí me das efectivo, o ahora mismo los detengo Ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio Y con sus cuernos de chivo, desataron un infierno Cayeron seis judiciales, por las balas de la mafia De los seis un ambicioso, pudo evitar la batalla Alguien me dijo que en Denver, vio la azul, Burban dorada